Muy buenas noches queridos amigos, en estos momentos se está dando un, digamos que un enfrentamiento político entre el poder ejecutivo, el cual está representado por el señor Vizcarra, y los congresistas de algunas bancadas, pero en general todos los congresistas que supuestamente se están oponiendo a sus reformas políticas. Y acá la pregunta es, porque está en el diario que acabo de revisar, publicado en el diario Gestión, más del 67% de la población peruana, es decir que estamos hablando más de la mitad del Perú, no entiende cuáles son las dichosas reformas que va a proponer el poder ejecutivo. Nadie sabe, ni yo la sabía a profundidad, a qué reformas se refiere el señor Vizcarra, porque era obligación del poder ejecutivo y del gobierno informar a la población. Tienen el canal del Estado, tienen TNP, y tienen todos los demás canales, bueno que ya sabemos que son mermeleros, pero reciben plata del gobierno, y que supuestamente son los comunicadores oficiales, los líderes de opinión y defensores de la verdad. Ahora, ahorita, en estos momentos, antes de llegar a este punto, han debido informar a la población, hacer publicaciones, comentarios, análisis, debates, sobre qué significa esta reforma política que está proponiendo el poder ejecutivo. En lo que he revisado, son 12 puntos que quieren cambiar en la política peruana, por ejemplo, el tema de que los alcaldes y presidentes regionales tengan un año más de gobierno, el tema de los partidos políticos, que haya un mayor control de los partidos políticos, el tema del cambio de las reformas en el sistema judicial, pero acá lo que me sorprende, y lo que me llama la atención, señores, les pregunto así, queridos amigos, hablando a Calzón Quitao. El gobierno del señor Vizcarra está en la autoridad moral de plantear reformas políticas. ¿No es él el sucesor de un expresidente que ha salido por corrupción, Pedro Pablo Kuczynski? ¿No tiene en su equipo de trabajo la señora Arauz, el mismo señor del solar, el actor saso del mundo? Han trabajado con Pedro Pablo Kuczynski, proviene de una cantera de un partido político corrupto, de una asociación política corrupta, peruanos por el cambio, PPK, que hasta el día de hoy sigo viendo pintas en la calle en algunos lugares, no sé cuándo terminarán de sacar eso, ¿ya? Un presidente que nadie ha votado por él, que está ahí porque una constitución corrupta que tenemos, como es la constitución de Fujimori, no digamos corrupta, que es muy permisiva con la corrupción, ha permitido que él suceda en el cargo a su ex líder y jefe corrupto, ¿él está en la autoridad moral de plantear una reforma política? ¿Él que ha sido mencionado en la corrupción del Club de los Constructores? ¿Ya? Y por el otro lado, ¿la bancada Fujimorista está en la autoridad moral de pelear supuestamente por los excesos que está cometiendo el señor Vizcarra? ¿Los Fujimoristas van a defender la democracia en el Perú? El Fujimorismo, señores, en los 90 fue una dictadura, fue un autogolpe, ¿ya? Yo no sé cómo pueden hablar de democracia. Estos, por eso les pregunto, estos políticos que tenemos hoy en día en el poder, tanto presidente, ministros y congresistas de muy bajo nivel, entre los que están apristas, Fujimoristas, seguidores de PPK que ahora no dicen nada, no lo conocían, no sabían nada de la constitución, de la corrupción, ¿ya? Las amigas de Susana Villarán, yo no lo digo, lo ha dicho el señor Hildebrandt, que es el peor congreso que tenemos en la historia del Perú contemporáneo, el peor congreso. ¿Esta gente va a plantear una reforma política? ¿Todavía con miras al 2021 por el plan bicentenario? Y a eso quería llegar. Mucho ojo y cuidado con ese tema del plan bicentenario. Detrás del plan bicentenario está la CONFIEP y están los mismos políticos de siempre, los mismos grupos económicos y poderosos que manejan este país, ¿ya? Lo que van a hacer con el plan bicentenario es cambiar algunas cosas, pero ellos van a seguir con la mamadera. Porque no crean que van a soltar así nomás todas las gullerías y beneficios corruptos que tienen. Han caído muchos políticos corruptos y no cae ningún empresario corrupto que son sus compadres y amigos que están metidos al mismo saco. No caen los periodistas que también están involucrados ahí. No han visto ustedes, no hemos sido testigos de la mermelaraza que ha sido América Televisión toda la vida. Y no van a investigar a los canales, no van a investigar a los periodistas, a los noticieros. Yo les doy un dato nomás, ¿ah? Vladimir Montesinos se compró todos los medios de comunicación y coimió a todos los canales, incluso de televisión, periódico y radio, ¿ya? Así que yo no sé con qué autoridad moral este grupo político, este gobierno y esta gente que está metida en el poder van a plantear una reforma política. Reforma política, se acordarán de mí, que tarde o temprano no va a beneficiar en nada al pueblo, a los estudiantes, a los obreros, a la gente, a los profesionales, incluso a los empresarios pequeños, microempresarios, empresarios medianos también, ¿ah? Bueno, pónganse las pilas, señores, y barbas en remojo, porque sus reformas políticas son para seguir manteniendo el estatus quo. ¿Qué significa estatus quo en el Perú? Ignorancia, pobreza, corrupción, informalidad, ¿ya? Porque así siguen haciendo lo que les da la gana, la gana. ¿Y qué es hacer lo que les da la gana? O sea, robar a diestra y siniestra en cantidades increíbles, ¿ya? Y destruir el desarrollo y el futuro de las nuevas generaciones. Así que, como ciudadano, como ciudadano, señores, peruano, con los mismos derechos y deberes que todos los 33 millones de peruanos acá, se los digo, yo no confío en su reforma política, no confío en esta clase política, no confío en este presidente, sucesor de un presidente corrupto que está trabajando con gente que trabajaba con su ex líder y jefe corrupto, ¿ya? En congresistas que están mencionados en casos increíbles de corrupción. Barbas en remojo, señores, porque nos van a meter el dedo en la boca, nos van a meter tierrita a los ojos, miren la cochina televisión, ¿ah? No dice absolutamente nada. Cuando el deber principal es informar y concientizar a la población. Ya han hecho un referéndum estúpido, sí, 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 no, 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 sí, 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 marque el sí, marque el no, ¿ya? Eso no es gratis, ¿ah? Eso cuesta millones y millones de soles para llevar a cabo un referéndum. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Nos han informado? No. ¿Otra vez se están burlando de nosotros? Sí. ¿Para qué han hecho el dichoso referéndum? Si ahora van a cambiar absolutamente todo. Ya saben. Y lo que más me indigna y me duele, señores, yo sé que hay gente que utiliza las redes sociales como mi persona para dar nuestra opinión y subir videos, ¿ya? En mi caso yo soy médico y hay temas que los conozco por cultura porque investigo, pero hay otras cosas que no entiendo a profundidad, como es el caso de una reforma política a este nivel, que viene desde el Poder Ejecutivo, ¿ya? ¿Dónde están los abogados peruanos, los especialistas en el tema, ya? Por favor, un poco de conciencia. ¿Dónde están los jóvenes universitarios, politólogos, sociólogos? ¿No pueden darse unos minutos para explicar, para dar una opinión a la gente común del pueblo que estamos en nada? Y bueno, para terminar, eso se llama indiferencia, señores. Y la indiferencia también es un pecado, es pecado de omisión. Peruanos en el extranjero, por favor, que no hay profesionales peruanos que puedan desenmascarar todas las cochinadas que nos están mintiendo día a día. Día a día nos están engañando y no hay profesionales peruanos especialistas en esos temas que nos puedan informar a todos los demás. Y para terminar, señores, esas reformas políticas que quieren plantear ahora son un maquillaje, así. Es para distraer y engañar a la gente un ratito. El Perú ha llegado a un punto de quiebre terrible que necesita un cambio total. Una nueva constitución, una asamblea constituyente. Convocar a todos los pensadores del Perú, capacitados, convocar a la población para hacer una reforma constitucional donde se plantea un cambio económico, político y social para tener un proyecto país a futuro. ¿Qué va a ser del Perú del 2021, del 2025, del 2030, del 2035 y más adelante? El Perú no va a dejar de existir el 2025 cuando termine el siguiente gobierno. Somos un proceso histórico y se tienen que sentar las bases para el desarrollo a futuro. No vengan acá a maquillar con reforma política. Acá hay que reformar todo. Todo. Es tiempo de plantear eso. No se gasten atarantando al pueblo y engañando. Ahora salen a pelear. Los congresistas fujimoristas, que cuidado, que el presidente vaya a cerrar el Congreso, que el quiebre democrático, cuidado. El presidente es sucesor de PPK, que el Congreso me está frenando y no deja trabajar. Sale Daniel Salaberry, ahora parece que se ha chancado la cabeza, quiere que la gente piense que él es un luchador anticorrupción, quiere que la gente diga que, oh ya, ahora Daniel Salaberry, porque se peleó con los fujimoristas, ya está libre de todos sus pecados del pasado. No vengan a atarantar a la gente, por favor. Si hay gente que todavía cree en este gobierno, qué pena por ustedes. Pero no traten de engañar a muchas personas que ya estamos despertando y nos damos cuenta de todas las estupideces que están haciendo. Por favor, por favor. En plena era de la información y de la globalización, piñape, ¿para qué nos dieron internet? Ya no estamos en la época del fujimorismo, que nos podían atarantar Laura Bozzo con sus documentales promontesinistas. Ya no estamos en la época de los 90, que nos pasaban programación estúpida. Ahora nos damos cuenta de lo que está pasando. No traten de... Hacen el ridículo, señores. Perú necesita una reestructuración total. Punto. Nos vemos pronto.